Noviembre en Ciudad Empresarial. Carola. Gracias Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Y el próximo 17 de noviembre, también en los panoramas y espectáculos en la ciudad Parque Bicentenario, ex aeropuerto Cerrillos, se realizará la tercera versión de la cumbre del rock chileno, uno de los eventos más importantes de la música local. Esta vez el concepto del show será la nueva generación, incluirá 35 proyectos nacionales que nacieron durante la última década. Con un escenario doble se espera la asistencia de más de 15.000 personas. Entre los números fuertes estarán Manuel García, Francisca Valenzuela y los bunkers. También habrá un homenaje al incombustible Jorge González, que ya confirmó asistencia. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. No se vayan.